Hola mi gente, Dios me les bendiga grandemente, espero que estén viendo, te quieran que ustedes encuentren, nosotros estamos aquí bien, gracias a Dios, aquí con calor, gran calor, ahora estoy con deseo de, yo sé que ya les hice la receta de la gallina, de la sopa de gallinas, pero yo voy a hacer otra vez la receta, porque yo tengo familia el día de hoy, tengo a mi hijo, con su esposa y mi nieta, entonces yo voy a asar unas gallinas y quiero que ustedes vean, de repente que les vamos a enfocar un poquito ellos por allí, y aquí tengo el agüita y viendo, miren, les voy a hacer el video porque no tengo un video ya, aquí tengo las gallinitas ya miren, las tengo bien limpitas, hasta con yemita, ven, aquí están los chachaes, miren que son las patitas, miren, ahí me encantan las patitas, o sea que ahí se vinieron unas patas y los chachas de las otras dos, de las otras, ya para las otras van a salir peladas, peladas, no van a tener chachas, ni patas, esa es la madre la que echaste, ajá, es tu madre, mira, tu madre, tu madre la que echaste, ajá, o ellas no tienen madre, las madres no tienen ni madre ustedes, aquí está la esmeralda, miren, le pago un saludito también, solo voy a terminar de echar las gallinas aquí, y aquí también tengo a la anita, la anita la más bonita, la famosa del canal, yo soy cuili, es, saludos esmeralda, hola, hola, suscriptores del canal cocinando y más como madre, este ha sido mi corto saludo, Y hasta que nomas llevo Y aquí nomas llevo con mis palabras No, es que soy de pocas palabras Ay, sí Es que es de pocas palabras, pero Los pensamientos de ella Sí son muy grandes No fue de cámara No, dentro de cámaras De pocas palabras Fue de cámaras de muchas palabras Vamos a poner salita Para que agarre el saborcito Pero ustedes ya saben, verdad Que el mejor sazón Es el amor de Mamalela El amor, el amor de Mamalela Le voy a hacer un caldazo Mi querida, no muera Dice ella Ya hemos empezado el servicio Dijo una lealtita Con unción Ajá, con unción de Tijuana Dice William Así es que ¿Qué le estás haciendo? Todavía se me queda No será cierto Hasta los ojos Todavía se va Es que viene la cara de la madre Ahí tenemos a la famosa Hola mi gente linda Del canal Cocinando y más Con Mamalela Que Dios me lo bendiga Pues aquí estoy Pues ahora me tocó Volver a mi trabajo De antes Va a hacer la limpieza Como antes Pero Seguiré En el nombre de Dios En el canal Yo soy Willy Así es que Vamos a dejar El caldito Hirpiendo Un ratito Aquí está el cilantro El Sí ¿Lo rojo va? Sí es cilantro Este es cilantro de tripa Nosotros le decimos cilantro de tripa ¿Cómo le dicen ustedes cuñiz? ¿Al cilantro este? Recado 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 dice que le dicen ellos Los puertorriqueños Mi cuñada es puertorriqueña Este es el oroco Yo creo que muchos no conocen el oroco Han dicho que Que les enseñemos Pues ahí lo está viendo Como es el oroco Aquí está la cebolla Con el tomate Aquí está el apio Y Aquí está Ella Picando el ajo Y con una sonrisa De oreja a oreja Sí Como un maniseli Ay aquí están las papitas Es lo que le va a charlar Y aquí está Ay ¿Cómo se llama? Y elbabuena No lo han sacado Hay que lavar Pero no sabe el hermano Vaya Ahí vamos a seguir Le mostrando Miren como están Herviendo ya Mis gallinitas Vamos a dejar caer la cebolla Y el tomate Empieza A recibir el saborcito El saborcito Le vamos a poner Apio A mi me gusta ponerle apio Sí El apio Con esto Hace un sabor Bien rico Ajá ¿Chilandro? También Pero el cilantro Yo lo pongo de último Ah y el tomate Y el tomate Y el oroco Sí No El oroco Lo pongo de último También Comidas deliciosas Las de mamalera Las de mamalera Sí Cocinando Más Sí Sí Ay Uff Es de consomé De coche Vamos a poner un copio De consomé ¿Dónde me has puesto? Yo creo que no Ah bien ¿Dónde me has puesto? ¿Dónde me has puesto? Sí Yo creo que no Escucharon que no ¿Ah? Eso tenía ¿Tenía qué? ¿Dónde me has puesto? ¿Dónde me has puesto? Sí Ah, para ponerle un poquito Porque ahora no me recuerda Un poquito 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 Me siento aguada Chocanlos ¿Dónde me has puesto? Sí Sí Bueno Aquellas de casitas ¿Qué grandes piernas van a valer? Igual las mías Quiero ver Ay Dios ¿Será que las mías me van a guardar un día así? Sí Jajaja 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 Tienen que tomar postavit ¿Para que te cortan las piernas? Sí No Si usted tiene que ser un poquito corta Y se siente débil Y todo eso Débil no lo siento Sí Es de nervios Es bueno tomar postavit Este caldito ya está cocidito Ahora me vine a cocinar Aquí a la casa de Maricel Porque mi hijo Como ustedes lo saben Que ellos son muy trabajadores Y él tiene su construcción aquí Él desde el día que vino Viene una noche Y otro día Yo estaba aquí trabajando Entonces él está trabajando aquí Y aquí le viene su sopita Miren que el nico quedó Yo creo que ya la vamos a pagar Y vamos a dorar las gallinas Por ese motivo Ojalá que lo venga a hacer aquí Porque mi hijo está trabajando Ustedes saben que tengo unos hijos hermosos Unos hijos trabajadores Ellos no se están sin trabajar Y así que tienen derecho a su sopita De gallina Y aquí está el arroz Hicimos arrocito Así es que vamos a dorar las gallinitas Vamos a dorarlas Vamos vamos Ya cocinamos la sopita Ahora vamos a ir a A ver si Doramos las gallinas Y vamos a dar una Una esboca A la gente que está trabajando Mi hijo Miren que bonito El El excedidor de agua De Maricel 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 Tiene Bonita Su cociname Aquí Una soplatilla Vamos Vamos a ir allá afuera Escondiditas Escondiditas Bien Bien Trabajando Hermosas Están bien lindas Están bien lindas Las flores Ustedes saben que yo soy Apasionada Flores Miren 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 Con cocinando Y más con mamalela Saben ¿Saben quién me está grabando ahorita? Mi nuera Me está grabando Mi nuera vino De los Juni Está tiquito Willy El canrizaje Miren Estas ¿Qué son estas? Miren que lindas ¿Cómo se llaman? Estas se llaman Aquí le dicen Bambilio Bombilio Y Mapolion Pero miren que lindas Estoy cumpliendo años otra vez Miren que lindas A la gente Mira como le gusta Todo eso Verde Los verdes Debería grabarlo Allá arriba Si quiere Yo le grabo Quiere grabar Un video Pero Ya Más Unas palabras Proféticas Proféticas Sonríe Cristo te ama No desmayes Sigue adelante No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Dice el Señor Ya voy a predicar Ya voy a predicar El grande dote mío Te hace mejor Miren que linda La casa de mi hijo ¿Cuántos pisos tiene? Bajo construcción Cuatro Cuatro La está construyendo Todavía Por eso Él No nos ha llevado Ni un río Todavía Porque él vino A trabajar Y nos estamos Cociendo Aquí Mira que solazo Ay solazo Queremos ir A un río Pero no hay tiempo Porque él está Trabajando Desde que vi Yo no lo miro Ahorita vamos a ir A asar las gallinas Para comer Linda se mira La casa Esta es que no está Terminada Está medio Está medio Empezado Hasta medio Trabajando Gran casa Minda casa Es una bendición Ahí está trabajando Desde que vino No va a descansar Hombre Trabajador Mis hijos Son trabajadores Bellos Hermosos Dijo Dijo Sonica Miren Que bello Miren Que hermoso Y mi nueve Mi nietecita Miren Aquí estamos ya Dorando las gallinitas Estamos tosando las tortillitas Estamos tosando las tortillitas Miren como quedó esta gallinita Esta chumpumba Rica se ve Esta sabrosisima Sabrosisima Aquí estamos Ya terminando este Este video Espero que les guste Que les agrade Esto Lo hice para Porque hay muchos suscriptores Suscriptores nuevos Hay ya casi cerca De los 300 Suscriptores nuevos Entonces Ellos no habían visto El video De la sopa De gallina Entonces Estando la oportunidad De poder Hacer el video Entonces Yo lo hice Para aquellas personas Que digan Que digan Que Ay ese video Eso ya lo subieron Ya lo hicieron una vez De una vez Estoy diciendo Que Es para que lo vean También Los suscriptores nuevos Verdad Y los que Les gustan ver Los videos Pues Pues ahí está Aunque ya lo hayan visto Aunque ya haya hecho uno igual Pero aquí estamos Y yo les agradezco En todo Quiero decirle Que los quiero mucho A todos Dios me les bendiga Y gracias Y gracias por ver Mis videos Gracias por su like Y gracias por esos mensajes Hermosos Que siempre me mandan Dios me les bendiga Grandemente Y aquí tenemos A un coste Que les va a dar Un saludito Le doy un saludo A los secretarios Del canal Y cocina Un de imá Con Amalela Desde temprano Le he dicho yo Que él tenía que iniciar El video Pero No No quiso Así es que Que hasta pronto Nos quedamos aquí Con este video De las gallinas asadas El que no se ha suscrito Que se suscriba Que active la campanita Para que me lleguen Las notificaciones Dios me les bendiga Gracias